A muchos nos ha pasado que nuestras hojas de aloe vera le cambian el color. Pasan de un verde hermoso a un color marrón o café en las puntas de las hojas. También en las bases de las hojas del aloe vera están también cambiando de color. Y nos preguntamos una y otra vez qué es lo que está pasando, si a nuestras hojas de aloe vera están en peligro o si las podemos rescatar. Por eso hoy estoy aquí porque te voy a explicar 5 motivos por lo que las hojas de aloe vera cambian de color. Si es la primera vez que visitas mi canal no olvides de suscribirte y activar esa campanita para que siempre recibas las notificaciones de cada vez que suba un video y no te pierdas ninguno. En mi canal del aloe vera siempre vas a encontrar recetas donde te voy a enseñar a usarlo, a aplicarlo y a consumirlo. Así que no te lo pierdas, así que también comparte con aquellas personas que lo necesitan. Aquí abajo en los comentarios o acá arriba te voy a dejar un enlace para que desde tu casa puedas plantar tu aloe vera. Y sepas cómo hacerlo de una manera adecuada. Ahora sí, vamos a comenzar y te voy a enseñar los 5 motivos por los que las hojas de aloe vera cambian de color. Por exceso de riego. Si su planta de aloe vera está siendo regada en exceso, primero empezará a ver que aparecen muchas manchas en las hojas de aspecto húmedo y empapado. Con el tiempo las manchas empapadas se extenderán y todas las hojas empezarán a aparecer empapadas y luego se volverán marrón. Su planta también puede sufrir la putrefacción de las raíces, que es la condición en que las raíces comienzan a podrirse y a descomponerse por estar en demasiada agua durante demasiado tiempo. ¿Qué debo hacer? Si ves que tu planta de aloe vera tiene problemas de humedad, lo que debes de hacer es coger la maceta y el aloe vera y colocarlas de lado. Vas a extraerle toda la planta de aloe vera a la maceta y te vas a fijar muy bien si las raíces están blandas o están podridas. De inmediato vas a ir a buscar unas tijeras bien filudas y bien limpias y vas a cortarle esas raíces que están podridas. Y vas a fijarte muy bien que las raíces que estén en buen estado no las vayas a dañar. Vas a retirarle esa arena húmeda y la vas a cambiar por una arena mucho más fresca y la vuelves a plantar. Fíjate muy bien también que la maceta tenga buen drenaje para que no te vuelva a suceder lo mismo y tu planta vuelva a pasar por ese momento de exceso de humedad y ahí sí no la puedas recuperar y esas hojas que están de color marrón no te vuelvan a salir. Por un riego insuficiente. En general es mejor regar poco las plantas que regarlas en exceso. Sin embargo si ves que las plantas de tus hojas de tu planta de aloe vera se vuelven marrones esto es una indicación de que no estás recibiendo suficiente agua. Con el tiempo las hojas se engrosarán y endurecerán y las puntas marrones comenzarán a extenderse a lo largo de la planta. Las hojas de tu planta de aloe vera pueden parecer arrugadas y encogidas Riega tu aloe cuando la tierra esté seca. Por calor excesivo. Las plantas de aloe vera pueden verse fácilmente afectadas por los cambios bruscos de temperatura y el calor extremo. Si traslada tu planta de aloe del interior al exterior en verano puedes notar que las hojas empiezan a volverse marrones por el choque de la exposición repentina al calor. Por corrientes de aire o aire frío. Si tu aloe está sufriendo un golpe de frío, las hojas empezarán a caerse y a ponerse en amarillas. Con el tiempo el color marrón bajará por las hojas hacia la base de la planta. Las hojas más cercanas a la fuente de frío se perderán primero. Si no se trata, toda la planta morirá por frío o por el golpe de frío. Mantén tu planta de aloe alejada de los aires acondicionados, ventiladores, ventanas y de cualquier lugar donde las corrientes de aire frío puedan entrar en contacto con tu planta. Por hongos. Los hongos también pueden poner a las hojas de aloe vera en color marrón y esto se debe a un exceso de agua o por humedad. En este caso cogeremos la planta y la limpiaremos muy bien y la meteremos en un sustrato más fluido y en una zona más seca. Lo principal en el sustrato es que no deba compactarse. Vas a utilizar tres puños de tierra por un puño de arena. La arena al hacer un poco más gruesa va a mejorar mucho más el drenaje. Debes de regarla de 15 a 20 días y una prueba para que sepas más o menos en qué momento hacerlo es coger un palito de paletas, introducirla en el sustrato y si ves que sale húmedo allí no debes de regarla. Pero si te sale totalmente seco es allí donde lo debes hacer. Comparte este video con aquellos amigos que tienen aloe vera en la casa para que sepan qué hacer en el momento de que su aloe cambie de color y puedan tener allí la información necesaria para saber qué hacer. Comparte este video con todos tus amigos y regálame un dedito arriba si te gustó este video. Nos vemos pronto, les mando un abrazo, chao chao. Chau.